... Esta misma tarde se inauguraba una nueva edición de la Semana de la Cocina Segoviana y nosotros hemos querido dedicar nuestra sección semanal en Hablemos de Letras desde la librería Entre Libros a hablar de cocina, Pepe, porque es un tema también que está muy a la orden de la actualidad. La verdad es que sí, aparte de la Semana de la Cocina aquí en Segovia, que siempre realmente tenemos la suerte de tener actos siempre relacionados con la cocina o con Titirumuny. La verdad es que es una ciudad que somos un poquito de ser muy pequeña, pero siempre hay mucho movimiento y realmente la cocina yo creo que gira todo alrededor de la cocina, de los restaurantes, del famoso cochinillo, del ponche, de los judiones. La verdad es que es como un pilar fundamental dentro de nuestra ciudad o comunidad y una semana más para probar, degustar y, cómo no, hablar de libros de cocina. Es una forma de hacer turismo gastronómico como es Segovia. Nosotros vamos a ir ofreciéndoles diferentes propuestas porque también en televisión es muy usual tener contenidos de cocina. Sí, la verdad es que tanto en televisión como en cualquier medio ahora mismo la cocina es una parte como muy importante, tanto para gente famosa como, o sea, la verdad es que igual que hemos ido hablando de libros que prácticamente cualquier famoso escribe allí una novela o un libro, con la cocina no pasa tanto, pero sí que es verdad que en cuanto tienes un poco de nombre y te gusta un poco estar entre los fogones, te lanzas, te lanzas y, bueno, pues también estamos viviendo un momento en televisión que los programas de cocina están como en la hora punta, o sea, que Masterchef, por ejemplo, el éxito que ha tenido en televisión española ha sido abrumador, ¿no? Y, bueno, pues a raíz de ese programa los distintos protagonistas y actores o los que dirigen el programa han ido adaptando sus programas, sus recetas a distintos libros. Este es el último que se ha publicado de Pepe Rodríguez y una de las características o cruces que tiene este libro es que él intenta mezclar la cocina actual, la cocina suya de ahora, que es una cocina más moderna, una cocina más progresista, con los alimentos y los sabores de antes, ¿no? Y, bueno, pues es una mezcla que realmente, como siempre, la cocina sorprende. La verdad es que estudian mucho, trabajan mucho y el que está muy metido en la cocina disfruta. Pues Masterchef, un programa seguramente conocido por todos, es la primera de las publicaciones que les presentamos. Vamos a ir presentando diferentes obras y vamos a continuar con Tapas en la gastronomía del siglo XXI. Eso es, este es otro de los libros, porque como hablábamos antes, igual de Pepe Rodríguez, de Paco Roncero. Paco Roncero, también muy conocido, uno de los cocineros con varios estudios Michelin y que ha trabajado para Arzac y, bueno, es uno de los, también de los personajes más ahora más populares dentro del mundo de la cocina. Y, bueno, pues igual que en este lo que nos hace es un monográfico de recetas modernas con sabores clásicos, aquí Paco Roncero lo que nos invita es a descubrir las tapas, que es también una manera que últimamente se está poniendo como muy de actualidad o muy de moda, pues de comer de tapas, ¿no? Y aquí, pues eso, lo que hace es ir innovando, pues aparte de que es un libro espectacular, o sea, que es un libro muy bonito, es un libro para degustar, no solo con la mirada, con la mirada, o sea, visualmente es un libro muy, muy, muy bonito, también te ven, pues eso, los ingredientes y luego realmente la elaboración que, bueno, ya es más complicado el atrever o tener esa confianza de ponerte a hacer una etapa de estas características. Bastante detallado, como vemos las recetas y luego bien retratada cómo quedaría esa etapa final, otra de las publicaciones y vamos a seguir porque también está muy de moda el tema de los blogs, los de moda, un poquito de todo, y aquí tenemos una bloguera que también se quiere hacer un pequeño hueco en este mundo. Eso es, igual que antes en la cocina, pues prácticamente querías hacer una receta y tirabas del 1080 Recetas de Simón Ortega, que es el clásico, el que han tenido nuestros padres, el que utilizamos nosotros, que es el libro más vendido, y aparte de todo esto, el libro sigue siendo el más utilizado, el más recomendado, porque prácticamente cualquier receta que vayas a buscar, desde cómo hacerte unos huevos fritos, hasta unas judías o cualquier cosa, te viene en el de 1080, con internet ahora pasa igual un poco, tú que estás en casa y dices, a ver, no sabemos qué hacer, vamos a hacer un pastel de naranja, te miras en internet, pim, pam, pim, pam, y ya tiene la receta, o sea que el libro se utiliza, pero también se utiliza muchísimo ahora mismo los medios que tenemos a nuestro alcance, y Sasa Weiss ha conseguido, como bien decías, hacerse un hueco fundamental dentro de la cocina, es una persona muy seguida, muy admirada, y la verdad es que este que lleva siete ediciones es un libro, son libros, todo lo que escribe Sasa Weiss, muy vendidos, porque aparte de lo que es la cocina, sus recetas, también te aconsejan un poco hacia la belleza, y tienen un toque también como de mensaje espiritual, del saber comer, y no solo de practicarlo como una cosa que necesitamos para alimentarnos. Pues la cocina de Sasa Weiss, otra publicación, vamos a recomendarles a continuación, la guía del buen comer español, 1929, ¿qué es esto? Pues es un homenaje, es un libro, la verdad, que se publicó en 1929, y fue un estudio que el Ministerio de Educación encargó a una persona para hacer un recorrido por distintas provincias, distintas comunidades de España, y que fueron un poco seleccionando lo que son los platos típicos de cada sitio, y hace un recorrido en el que te va buscando, pues eso, las famosas judías de la granja, o la naranja de Valencia, y con mucha, claro, todo desde el punto de vista, estamos hablando de 1929, y con mucha simpatía, es un libro, es una edición farcímil, no es un libro bonito como el que habíamos hablado antes, pero sin embargo, lo que sí que tiene es muchas curiosidades, sobre todo eso, para el investigador, o el que quiera disfrutar de la cocina, no solo cocinando, sino también conociendo un poco la historia de la cocina española. La historia de la cocina española, sin lugar a dudas, con una gran importancia a lo largo de los años, vamos a continuar, Pepe, y qué es lo que tenemos preparado, bueno, vemos más colorido, creo que es algo relacionado con los más pequeños. Sí, exactamente, pues como hablábamos antes con MasterChef, la verdad es que los niños también tienen muchísimo protagonismo dentro del mundo de la cocina, y bueno, pues hay distintos libros, han sacado muchas cositas, igual que hubo un programa también del Chef Junior, pues aquí igualmente es un libro con mucho color, es un libro muy bonito, y lo bueno que tiene es que son recetas muy sencillas, con ingredientes muy fáciles de tener en casa o de conseguir, y luego te viene de una manera muy visual la receta de cómo se hace y se desarrolla poco a poco. Paso a paso, bueno, vemos aquí salmorejo con huevo picado y jamón, también los mismos ingredientes que están los niños poco habituados y así los conocen. Claro, o pastel de patatas, te viene la fotografía y son pasteles más o menos, o sea, la verdad es que te viene aquí también la dificultad un poco para las personas, y es un libro muy visual y es una manera también de ir educando, inculcar la pasión por la cocina desde muy pequeños. Pues la cocina también para los niños, con pequeño, gran chef, todavía nos quedan otra serie de publicaciones, y ahora no se puede hablar de gastronomía sin hablar también de la bebida, del vino. Exactamente, o sea, el tener un buen plato de cocina para disfrutar, siempre tiene que ir acompañado de un buen vino, y bueno, pues este es uno de los cientos que hay de vinos, un poco para conocer, este es un libro en el que te hablo un poco general, te hablo un poco de cómo degustarlo, de las bodegas más importantes, del tipo de vino que hay, y luego ya hay otro tipo de vinos, como la guía Peñil y tal, en la que nos va hablando, pues eso, qué año ha sido mejor, qué temporada, o sea, este es un libro como más general sobre el vino, para conocer un poco el proceso, la calidad, un poco la historia, o las distintas características del vino. Pues el vino, otro elemento fundamental en nuestra gastronomía, y creo que ya estamos, Pepe, ante la última publicación, que vamos a decorar tartas. La penúltima, este es un libro, pues eso, lo he sacado también un poco para desarrollar la imaginación dentro de la cocina o de los dulces, y bueno, pues a quien no le gusta llegar y tener un cumpleaños, una fiesta, y tener una tarta bonita, no es como el colofón, como el fin de fiesta, en el que te sorprendes realmente cuando hay algo bonito, espectacular, ¿no? Y bueno, pues quería enseñar un poquitín, pues eso, cómo se decora, pues cualquier cosita, también es un libro muy visual, muy bonito, y te va, pues eso, un poquitín enseñando paso a paso también cómo poder trabajar, y cómo rematar el fin de una buena comida o de una cena. Magdalenas de otoño era la receta, aquí vemos tarta de cumpleaños con velas de serpentina, fácil de hacer para todos los que nos estén viendo en sus casas, esta forma de decorar tartas, todavía nos quedaba otra última publicación, y este es más curioso. Este es muy curioso, sí, este le he sacado un poco, pues eso, como para ver que ahí la verdad es que la gente desarrolla la imaginación en cualquier sector, no era hablando de la cocina, este es un libro que se titula ¿Cómo amastrar la mona? ¿Y en qué consiste? Es un libro en el que nos aconsejan, nos dan recetas y consejos para sobrellevar la resaca. Para la comida de los domingos. Para la comida de los domingos, o de los sábados, o para la estudiante de los viernes, y te va, pues eso, son como pequeños consejitos, en un principio consejos, y luego ya, por recetas, qué es lo más sencillo, o lo mejor, para después de una noche, así un poco de fiesta, ver qué es lo que mejor te puede sentar. Pues una última publicación que le recomendábamos, y creo que hemos tocado más o menos, Pepe, todos los palos. Yo creo que sí, yo creo que hemos hecho una pequeña selección así, un tanto general, y pues eso, dentro del mundo de la cocina, como prácticamente ahora mismo en cualquier sector, dentro del mundo del libro, hay muchísimo para elegir, mucho para conocer, disfrutar, y además es una cosa que un libro te lleva a la otra. No hemos hablado, por ejemplo, de la cocina vegetariana o vegana, que cada vez hay más seguidores, hay más gente, que buscan un tipo de cocina más saludable, y bueno, pues yo creo que con esto podemos abrir un poco el apetito a la gente para que vayan descubriendo sus gustos. La gastronomía nos ha centrado hoy esta sección de Hablemos de Letras, y a la próxima semana profundizaremos en diferentes obras para regalar por el día del libro. Nosotros seguimos aquí después de una pausa. ¡Gracias! ¡Gracias!